Cerca de 13.000 niños llegan cada mañana a los 82 círculos infantiles de Santiago de Cuba. Sin embargo, son muchas más las solicitudes insatisfechas. Ante el déficit de las capacidades para asumir la demanda de todas las madres trabajadoras, las casas cuidadoras han sido la alternativa más utilizada. Funcionales en su objetivo elemental, algunas de estas guarderías ofrecen verdaderos espacios de cuidado y formación. para los niños, pero en otras son cuestionables las condiciones y la preparación de las cuidadoras para ejercer esta función educativa. Es por ello que el programa Educa a tu Hijo ofrece una instrucción equiparable a la de las instituciones estatales para el 72% de los niños santiagueros entre 0 y 6 años y complementa con su acción comunitaria la labor de las casas cuidadoras. En el caso de las casas cuidadoras, nosotros no tenemos que atender a la cuidadora. Tenemos que atender a la familia de los niños que ella cuida. Y eso se hace de forma individual, a través de la visita al hogar, donde esa misma actividad agrupada que se ha dado se lleva a la madre del niño, se prepara y ella queda totalmente dispuesta para dar continuidad educativa a su niño en el hogar. No obstante, sigue siendo el círculo infantil la aspiración para la mayoría de las madres cubanas. Muchos de ellos han sido reparados recientemente, pero estas intervenciones no implican un aumento de las capacidades disponibles, lo cual sería posible únicamente con la habilitación de nuevos locales. Podemos también trabajar con estas alternativas de atención, utilizando casitas comunitarias infantiles y locales que estén subutilizados por algunas empresas en algunos territorios y se puedan adaptar, crear las condiciones disponibles para atender niños. Se utilizarían recursos de las diferentes empresas, de los organismos que puedan disponerse y aportaríamos la cobertura del personal docente. Un espacio de seguridad y educación para los niños en la primera infancia sería otro estímulo para el crecimiento de la natalidad en una isla que envejece aceleradamente. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.